La Secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, informó que el próximo 17 de marzo se realizará una jornada de cirugía de cataratas en el Hospital Comunitario de Bacalar, en donde se beneficiará a 30 personas del centro y sur del estado. Las intervenciones quirúrgicas no tienen costo alguno para los beneficiados y se avanza en el cumplimiento del compromiso del gobernador Carlos Joaquín con la ciudadanía, para brindar más y mejores oportunidades.